Esto es Sencillamente. Es que estás llena de sombra, y en sombra existe la casa, el nido estaba caliente, y acabó por enfriar. A veces suele mentirte la verdad, es que te veo acobachada, como una fiega acorralada, que solo a mí quiere atacar. Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. El esfuerzo te afea, solo curvas en la espalda, la vida pierde la gracia. Ay, para el que olvidas celebrar, y me pedís lo que no tengo, mi bien. Por eso dame, solamente, lo que más te guste. Y nada más. Estás hincada mirando al suelo, con una virgen en tu regazo. Te deshiciste de vos, y ahora, y ahora lo culpás a Dios. Es que amo tu sonrisa y lo demás, no me hace falta. Si bailaras para el cielo esta noche, amor, nuevos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida, no pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Y a veces te vuelves exigente, esperando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste. Dame, dame, solamente, lo que más te guste. Y nada más, lo que más te guste. Y nada más, lo que más te guste. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.